Oscar Danilo Rosales es un excarcelado político de Masaya y en varias ocasiones ha sido arrestado por intentar protestar. Esta vez denuncia que fue interceptado por una camioneta y lo retuvieron por varios días en donde era golpeado. Él fue a las 2 de la tarde en la ciudad de Masaya, se paró una camioneta, se le puede decir de Antimotini Orteguista. Me llevaron a la celda de Masaya, me tuvieron 4 días desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes en la tarde. Me sacaron y me hicieron, me fueron a dejar a mi casa, supuestamente a 4 caras de mi casa, pero me han golpeado la espalda. Tengo señas de la espalda, tengo en la mano tortura, se le puede decir así, que no hacen los policías. Yo denuncio esto al gobierno, que sepa que no me van a hacer callar. Siempre voy a estar en mi frente en alto, aunque estuve 9 meses preso, pero aquí estoy en la lucha. Que sepa mi pueblo de Nicaragua, que sigo adelante, que sigo con mi gente por portar una bandera azul y blanco, por levantar la bandera azul y blanco de mi país, que es una represaria contra nosotros, contra el pueblo de Masaya, contra nosotros los encarcelados y los presos políticos. Porque no podemos levantarnos, no podemos andar en las calles con miedo, por miedo. 10 veces me han agarrado y lo mismo me han hecho. Me han golpeado, me han torturado y yo no sé qué hacer. Oscar Danilo Rosales pidió por la libertad del resto de reos políticos. Le pido la libertad a mis hermanos que están adentro, todos los hermanos presos políticos que tenemos adentro, que están presos, encarcelados, injustamente. Le pedimos la liberación de inmediato al gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.